a profesionales de la salud, pretende apoyar la formación y actualización de estos profesionales en Chile y en el mundo, invitando a diversos expertos de otros países a presentar temas novedosos y de interés, prestando una traducción simultánea al español y de esa manera derribando la barrera del idioma en este proceso. El año pasado tuvimos invitados a expertos en muchas áreas, incluyendo nutrición en la hipertensión, en la salud cerebral, en la calidad adictiva de los alimentos, entre otros. Y hoy día tenemos invitado a Nicholas D. Carter. Él es ecólogo, cofundador de PlantBasedData.org, director de ciencias de medio ambiente en el Instituto Game Changers. Él investiga y escribe sobre las relaciones científicas entre los sistemas alimentarios y el medio ambiente en una plataforma que se llama PlantBasedData.org, la que es una librería de acceso abierto de estudios revisados por pares y resúmenes sobre dietas basadas en plantas. Apoyó también en el lanzamiento de los servicios sobre el clima y centro de datos, que es parte del Centro de Servicios para el Clima de Canadá. Recientemente fue autor líder de un análisis sobre el metano y potencial de calentamiento global con Changing Markets. Su tesis se enfocó en los gases de invernadero globales que se atribuyen a la agricultura animal. Ha sido invitado como experto en múltiples espacios de difusión en sus áreas de investigación, incluyendo la Universidad de Oxford, el Jane Goddall Institute, The Ellen Fisher Podcast, entre otros. Antes de comenzar, en las opciones de abajo de la pantalla que todas las personas pueden visualizar, por favor seleccionen, donde aparece como un mundo, seleccionen el canal de español y de esa manera comenzarán a escuchar nuestra voz a través de los intérpretes en su idioma. Por último, los invito a todos y todas a compartir esta actividad en sus espacios de trabajo y en redes sociales para que lleguemos a más profesionales de la salud con este ciclo de conferencias. Comenzamos. Nicolás Carter, por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias por recibirme. Voy a estar presentándoles el día de hoy para destacar lo que es el sistema alimentario, para desmitificar algunos mitos y amplificar algunas soluciones. Vamos a comenzar con esto en realidad. ¿Por qué hago lo que hago? Esta encuesta que se hizo en 31 países y que apareció en el informe del IPCC preguntaba cuáles de las tres siguientes acciones piensan que va a tener el mayor impacto para reducir los GES, los gases de efecto invernadero. Y la conclusión era que la conducta ambiental estaba subestimada en cuanto a lo que era beneficio para realmente reducir los GES. Esta subestimación en este cambio urgente va mucho más allá de lo que es el clima y cualquier tipo de límite planetario. Pero vamos a presentar lo que digo que está en juego. Entonces, esta es nuestra agenda para el día de hoy. La segmento en tres puntos principales. El primero en temas más generales. Luego voy a estar explicando la desinformación y lo que pueden ser mitos que impiden realmente que haya un control. Y luego voy a presentarles algunas de mis soluciones sugeridas. Estos son algunos de los grupos con los que he trabajado en el pasado. La mayoría de mi tiempo en realidad tiene que ver con dos proyectos. PlantbasedData.org, como mencionaron, es un estudio, o sea, tienen estudios de investigación de acceso abierto. Y el otro tiene que ver con Game Changers Institute. Quiero destacar que hay otro informe reciente que se publicó un mes atrás, específicamente con respecto a la falta de información o información errónea y falsa con respecto a lo que es la agricultura animal. Muchas personas entonces subestiman realmente cuánto del océano y de la tierra está protegida. La percepción es que alrededor de 35% está protegida en cuanto a los océanos, cuando en realidad es un 7% nada más. Y lo mismo para la tierra. La percepción en realidad va en un 45% cuando en realidad solamente 15% de la tierra está protegida. En la última cumbre del clima se comprometieron a realmente cubrir mucho más, pero nosotros queremos ver que se alcance ese 50%, pero aún cuando se dice que se va a cubrir un 30%, ¿cómo podemos lograr esta protección? Cualquier plan para proteger la tierra o los océanos es insignificante porque estamos viendo lo que es la gran huella de vida a la agricultura. En 1960 alrededor de, bueno, podemos ver aquí la cantidad justamente de lo que se producía y lo que generaba, lo que llamábamos como esta revolución verde que tenía, desde luego, pros y contras. Ahora estamos viendo que tenemos 10 veces más de los animales que se matan para obtener alimentos. Si vamos al 2050 se predice que habrá 220 miles de millones de animales también muertos para poder transformarlos en alimentos. Lo que esto nos muestra en realidad es que 80% de toda la tierra en realidad se utiliza para la agricultura, pero no se utiliza eficientemente porque regresa 70% de lo que es el insumo calórico, y alternativamente solamente 16% de todo esto se utiliza para alimentos, y 83% de las calorías y 62% de lo que es el insumo de proteínas. Cuando nosotros sumamos esto, nosotros podemos ver que el nivel global de lo que es el ganado para carne vacuna utiliza más del 60% de las tierras agrícolas, pero solamente dan cuenta de un 2% de lo que es la proteína consumida. Condensada esta información, así se ve, nosotros vemos en verde lo que ofrece la mayoría de la proteína, calorías, y vemos todos los demás colores que mayormente tienen que ver con el uso de la tierra para agricultura. Así se puede segmentar en todo el mundo, vemos distintos escenarios de lo que son pasturas, de lo que son pastizales que no necesariamente pueden estar produciendo alimentos, los cultivos para el ganado, sino puede utilizarse como alguna forma de insumo para los rumiantes. Luego tenemos cultivos, luego tenemos áreas urbanas en negro, y fíjense cuán localizado está, y fíjense lo que se usa en realidad para ciudades, lo que son estructuras. Esto en realidad es 1.5% del total del territorio. Y esto es lo que nosotros podemos hacer. El verde tiene que ver con algunas áreas clave que fueron recientemente convertidas a lo que son tierras agrícolas para agricultura animal. Entonces, nosotros podríamos recuperar 3.1 mil millones de hectáreas en caso de migrar hacia lo que es una dieta basada en plantas. La biodiversidad entonces es una gran crisis como el cambio climático, pero tiene una fracción de la tensión en realidad, y es obviamente el motor más fuerte, es lo que puede ser aparentemente la agricultura animal. 4% hoy de los mamíferos en realidad consumen lo que es la biomasa, y los humanos, y bueno, vemos aquí los animales en cuanto a lo que es el segmento con aves, pero más allá de eso, los mamíferos, vemos aquí distintas aves, vemos en la parte superior derecha cómo está segmentado lo que pueden ser aves de corral, y esto tiene que ver con el destino de las tierras agrícolas para poder convertirse en pienso o alimento para aves también. Bien, vemos que en 50 años el número justamente ha aumentado en un 50%, hemos visto que ha aumentado el número de cerdos, el número de todo lo que tiene que ver con aves, aves de corral, patos, y esto va a seguir aumentando a menos que nosotros cambiemos o migremos a lo que son las dietas basadas en vegetales o plantas. Tenemos distintos grupos que están investigando esto, y la crisis poblacional en realidad no tiene que ver con crecimiento humano, sino con lo que es el crecimiento en animales. Migrando ahora a lo que es el clima, no podemos dejar de mostrar realmente la causa climática, la pérdida de clima debido a lo que es el uso climático. Fíjense en la descarga de lo que es el dióxido de carbono, equivalente aquí a lo que son combustibles fósiles. Y esto es un estudio del 2018, es un meta-análisis, y a partir de esto vemos que los autores miraron más de 40.000 granjas, representando 90% de los alimentos consumidos, y lo que se ve aquí es que la reducción de carbono, las oportunidades no se capturan en lo que pueden ser los G, relacionados con agricultura, que cambiaría justamente el beneficio que aportaría una dieta basada en plantas. Y aquí vemos en gigatoneladas de dióxido de carbono por año, además de lo que podría ser el ahorro de los G o gases de efecto invernadero. Cuando pensamos en las dietas de los países industrializados, en lo que son poblaciones globales, esto exigiría justamente el tamaño o el área combinada de África y Australia. Tenemos una elección aquí para poder hacer, cuando hablamos de lo que es la biodiversidad y lo que es el clima, lo que nos muestra este diagrama tiene que ver con que no podemos abordar los objetivos climáticos sin migrar a esta dieta basada en plantas. Y esto tiene que ver con lo que es el Eat Lancet, la dieta Eat Lancet, que tiene que ver con lineamientos dietarios en muchos países. Entonces, esto que creo yo debería promoverse. Para mirar esto, podemos decir que a partir de este meta análisis del 2018 de Poor Enemechek, alrededor del 28% de los G pueden ser reducidos en un escenario de dietas basadas en plantas. Este escenario tendría un 50% de reducción en los productos animales, y como mencioné, no vamos a poder llegar al Acuerdo de París, a esos objetivos sin migrar significativamente a esta dieta basada en plantas. Y aquí no estamos entrando en lo que puede ser la contaminación del aire, pero hay también un análisis que indica que se generan aún más muertes por año debido a lo que son estos gases que van al ambiente. Aquí tenemos justamente lo que indica el informe de la FAO con respecto al ganado, que representa 14,15 de lo que son los hay inducidos por seres humanos, y debería considerarse esto como una cifra base, no solamente por lo que se ha utilizado ahora, sino muchos años atrás, 14 y más años atrás. Cuando hablamos del metano, esto es clave también para entender este escenario. Naciones Unidas indica que la reducción de metano es la forma más rápida y efectiva para desacelerar el calentamiento global y en la próxima década debemos abordar el clima para justamente evitar estas represalias o estos retrocesos. entre un 32 y 40% de todo el metano viene o proviene de la agricultura animal. Y esta es una forma principal de ver los impactos en la agricultura y ver cómo se subestima. En la izquierda hay un gráfico donde pueden ver un diagrama. Fíjense, la segunda a la izquierda, la barra, indica el metano que contribuye 0.5 de lo que es hoy el calentamiento global, derivado del metano. Eso indica que el 45% del calentamiento proviene del metano. Y esto tiene que ver con algunos de los agentes que vienen con los combustibles fósiles, como el óxido sulfúrico, etc. En los próximos 20 años, si tenemos el metano en esta ecuación, vamos a ver justamente cómo se amplía aún más el calentamiento global. Los combustibles fósiles realmente son algo que tienen que abordarse con la descarbonización, pero cuando hablamos de lo que es alimentos, son 4 millones para lo que son rumiantes. detrás de Estados Unidos y de China en lo que es Hei. Hablamos de los rumiantes, en tercer lugar detrás de Estados Unidos y China en la producción de metano. Aquí vemos el poder de metano para el calentamiento global. Hay una declaración que dice también que el metano de las vacas es totalmente normal, porque es devuelto a la atmósfera, pero la atmósfera en realidad no miente. Hay 262% por encima de lo que son niveles preindustriales de metano en la atmósfera hoy. Esto no miente. Unas diapositivas más sobre los temas de la información errónea o falsa. Vemos aquí lo que es pérdida de energía, el consumo de productos animales según el 10% de esta ley. Y vemos aquí cuánto de esto tiene que ver también cuando se trata de reconvertir el pienso en alimentos. Aquí vemos que estas calorías de leche, de huevos, de lo que puede ser pollo también o carne de cerdo, está aquí delimitado para lo que son estas calorías que se dice en pienso, se convierte en alimento para los animales y se dice que volvería al medio ambiente, pero no es así. Entonces, cuando nosotros estamos sembrando cultivos para luego pasar a los animales su alimento, esto es gran cantidad de desperdicios de alimentos. Aquí vemos también el colapso de los océanos, vemos la producción de mariscos, de lo que puede ser pesca, pesca salvaje, la piscicultura también en el mundo, que se ve alterado por las acciones humanos. Y esto es información de la Plataforma sobre Biodiversidad. Tanto lo que puede ser la pesca, la captura y nuevas tecnologías, ha derivado en un colapso de los océanos. Para el 2100, sin cambios significativos, la mayoría de las especies estarán próximas a la extinción. Vemos aquí para lo que pueden ser ballenas francas, tiburones, etc. Pero, ¿qué pasa para lo que es la pesca sustentable? Vemos algunos esquemas presentados, pero no se debe decir que todo es malo, algunos esfuerzos se necesitan en realidad para lograrlo, pero lo que es importante entender aquí tiene que ver con que la pesca de alto impacto representa 83% de las capturas entre el 2009 y 2017. Y esto incluía también langosta, cangrejos en el norte del Atlántico, que casi lleva también a la extinción de algunas especies en esa zona. Y aquí vemos a veces que utilizan este etiquetado para dar información errónea o falsa. Aquí tenemos justamente un mercado negro también, multimillonario de pesca ilegal que está ocurriendo. Y lo otro que quiero mencionar aquí también, es que además de la pesca ilegal, hay estudios que muestran que 40% de los peces o de la estudia, del estudio que indica o señala el etiquetado falso, marca también que hay alimentos que se venden, como tal vez crustáceos o mariscos, que son cerdo. Así que hay muchas soluciones que se están ofreciendo, más allá de esta solución, de esta presentación, pero hay que tener mucho cuidado porque hay áreas protegidas, hay lo que puede ser rastreo por satélite, para esta, en este caso, pesca ilegal. Aquí vemos este sistema de biodiversidad que está mostrando algunas opciones y vemos cómo ha mejorado en aquellos lugares donde se detuvo la captura o la pesca de, en este caso, nutres marinas, donde aumentaron la cantidad de erizos de mar, o sea, que volvió a aumentar la agricultura marina, si se quiere. Esto pasó en el oeste de Canadá, entonces hay una gran protección y un gran movimiento hacia la protección a raíz de estos estudios que han demostrado. Cuando se redujeron justamente la matanza de estos depredadores, como los lobos, por ejemplo, esto ayudó a que se recuperara también todo el sistema y todo el círculo o el circuito alimentario. Vemos aquí que, por ejemplo, si fuéramos a restaurar las poblaciones de peces, hablamos de miles de millones de emisiones por año, así que esto es algo que también tenemos que considerar en este ciclo. Ahora vamos a hablar también de la adaptación para poder lo que es el impacto ambiental, hablamos del 2.5 grados Celsius para poder llegar a detener justamente el calentamiento global, tiene que ser por debajo, pero de 2 a 3 puede no parecer mucho, pero esto tiene que ver con mayores disrupciones en el medio ambiente. ¿Cuál es la mejor forma entonces de poder adaptar y reducir estas emisiones o este sufrimiento de la fauna y flora? La Organización Mundial de la Salud está calculando que las dos causas mayores de muerte serán el calor y la desnutrición, y habrá más muertes relacionadas justamente a lo que ha sido el consumo excesivo, mayormente relacionado a lo que es la agricultura animal. Y como lo demuestra aquí la imagen, este es un estudio llamado el Puran Erepsin, que muestra que los cambios dietarios que migran hacia dietas más saludables van a poder reducir de 10 a 12% las muertes por año. Entonces, aquí tenemos el IT-Lancet, la Comisión sobre Dietas Saludables a partir de sistemas de salud sustentables. Así que esto es lo que nosotros podemos hacer para poder adaptarnos al cambio climático. Acá tenemos algunos métodos que evitan el cambio. El foro internacional muestra la mala información y la desinformación como los riesgos más importantes. ¿Cuáles son los mitos que evitan que haya un cambio fundamental en cuanto al comportamiento? Hay muchas empresas grandes que escapan de la responsabilidad. Acá tenemos que se ha triplicado en un siglo la cantidad de ingesta por el marketing, por los académicos y realmente, por ejemplo, en este momento hay GBS, algunas de las empresas más grandes del mundo, están dando en este momento cualquier tipo de, digamos, evadiendo todo tipo de emisiones. Y estas son las cinco empresas más importantes combinadas que emiten más gases de efecto, en verdadero que ExxonMobil o BP y la mayoría de los 35 empresas importantes de lácteos no informan o subinforman las emisiones. Es una falta de rendición de cuentas que es sin precedentes realmente entre la industria como contaminadores tan importantes. Lo que se muestra aquí, entonces, es que con respecto al plan de 2040 de cero emisiones por las empresas grandes se aumentan, sin embargo, en un 41% entre 2016 y 2021 la cantidad de emisiones. GBS es responsable por más efectos o gases de efecto invernadero que otras empresas de petróleo incluso. Hubo encuentros de una encuesta de 210 científicos de clima en expertos de alimentos de 48 países, 60% de ellos son autores del informe de IPCC y muestra que tiene que cambiar el 61% por lo menos las emisiones para poder llegar al Acuerdo de París. Estos pequeños arreglos que se realizan como fist swaps o cambios pequeños para realizar actividades de manera diferente no es suficiente. La cantidad de animales tiene que drásticamente decaer y disminuir la cantidad de cabezas de ganado. Acá tenemos un movimiento muy importante que ha aumentado, que en realidad no tiene una buena definición, pero se ha realizado una definición y una parte importante es lo que es la pastura regenerativa. La agricultura de conservación, el composting, por ejemplo, todo esto es parte de esto, pero esto realmente hace que sea neutral en cuanto al carbono, la carne vacuna, si nosotros vemos, en realidad hay una percepción contraria, pero estamos produciendo cuatro veces más metano que a partir del ganado que se alimenta con lo que es el forraje. Viven más tiempo, pero todavía a pesar de tener, utilizan también dieta más, digamos, con fibra, lo cual causa también mayor emisión de carbono. Por lo tanto, esta agricultura regenerativa en realidad es una mala información. Estamos viendo una degradación muy importante también de la tierra. El carbono orgánico en realidad no está en sistemas naturales en este momento, y en este momento tenemos 25 a 75% menos de promedio que en un sistema, digamos, silvestre. Estamos viendo que el secuestro de carbono en este momento en realidad está encontrando un lugar de equilibrio en 30 años. todavía hay emisiones a partir de los ganados que están pastando, por lo tanto, tiene que considerar aspectos más allá del suelo, todo lo que tiene que ver la biodiversidad, y no solamente pájaros e insectos, lo que aumenta, animales salvajes, también aumenta el secuestro de carbono, por lo tanto, esta pastura regenerativa no es la solución o no sería posible. Hay un mito también que tiene que ver con que el uso de los pastizales son los mejores. Hay algunas cosas para entender aquí. Incluso en los suelos de mala calidad pueden también tener, por ejemplo, todo tipo de quinoa, de centeno, está muy centrado también en lo que es la agricultura humana. Ellos piensan que solamente la parte realizada por el humano es algo que no va a degradar el suelo, conjuntamente con algunos tipos de realizar un trabajo de reparar la tierra. Ahora, hay un espectro para poder realizar esta pastura de ganado. Hay algunas formas de agricultura que pueden mejorar el suelo, pero la mejor manera tiene que ver con hacer que la tierra descanse con algún tipo de compost, algún tipo de técnicas de conservación, dejar que la tierra descanse. No voy a hablar de esto en realidad, pero hay un trabajo realizado con respecto a esto que tiene que ver con el metaanálisis sobre el tema de la pastura regenerativa. Otro mito también es comprar hogar local y orgánico, que es la mejor decisión con respecto al cambio dietario de la población. Intuitivamente, antes de venir a empezar a analizar este tema hace 10 años, también pensar que comprar orgánico y local realmente tenía sentido, pero luego entender los datos y empecé a ver realmente qué es lo más importante en realidad y en realidad no tiene que ver con de dónde proviene el producto. 1% de la carne en realidad viene de las emisiones de gas. Uno tiene que cambiar un kilo de, por ejemplo, de arvejas secas antes de que lleguen a un kilo de lo que es la carne local. No es que no hay que apoyar lo local, por supuesto, hay que buscar todo lo que sea plantas locales y orgánicas, pero todo este tipo de alimentos consumidos por una cuestión ambiental en realidad no es lo más efectivo. Con respecto a los fertilizantes sintéticos y al orgánico, muchas veces nos distrae de aspectos que tienen que ver con la alternativa de comer alimentos basados en plantas. Lo que uno come puede ser mucho más influencial con respecto a cómo se produce. Utilizar o tener una dieta basada en plantas, por ejemplo, vegana, etcétera, puede aumentar algunos beneficios ecológicos, pero hay otros beneficios en realidad que hay que tener en cuenta y que son tal vez más importantes que eso. Vamos a hablar ahora de los lácteos. Si hay una mala información con respecto a comprar que son mejores de las leches vegetales, pueden ser negativas en cuanto a carbono por el dióxido de carbono, por el tronco, en lo que tiene que ver con el agua se utiliza mucha más para las vacas que por ejemplo y para el forraje por supuesto, incluso en las áreas más secas, pero en general los lácteos utilizan más tierra por supuesto que las leches que son vegetales, más agua también, los lácteos causan tres veces más emisiones de gases de efecto invernadero que las leches vegetales, lo que está pasando ahora hay una consolidación muy importante de las mega lecheras que están aumentando como resultado 13% de las corporaciones más importantes que emiten más gases de efecto invernadero que los contaminadores más importantes como PP o Carcophilips que son las empresas incluso petroleras. Ahora bien, otro mito también común de la mala información es si la soja es responsable de destruir el Amazonas y bueno, lo que es importante acá entender es que está destinado realmente para la agricultura de animales el 6% del suelo globalmente se utiliza para forraje para animales 80% el 60% solamente se utiliza para el consumo humano y la mayoría de esto es orgánico y luego 90% del suelo de Brasil el país que produce más soja es para forraje de animales desde el año 2000 a 2017 solamente un cuarto de la soja producida se utilizaba domésticamente el resto era exportado a otros países en 2021 China fue el importador más importante de la soja de Sudamérica tomando el 11% y 33% de la producción total ahora la producción de soja es una historia centrada en lo que es el sistema de alimentos que incentiva el uso de la misma que cambia ahora hacia un consumo mayor del pollo la producción per cápita de la carne vacuna se ha reducido en todo pero ha habido un aumento muy importante en cuanto a los alimentos de soja para los pollos cuáles son las soluciones propuestas bueno esto no es una lista exhaustiva pero voy a mostrarles algunas de las historias lo que es importante de las soluciones es cómo son escalables y pueden apoyar a un aumento de población para poder alimentar a la población creciente sin afectar el planeta como recordatorio nosotros producimos una gran cantidad de proteínas en todo el resto estas son las fotos antes y después de un periodista brasileño que muestra como a fines de los 90 0,5% estaba cubierto por árboles después de la deforestación pueden ver ustedes 200 kilómetros de la costa del bosque del Atlántido y 1500 acres de ranchos para ganados restaurados en 2 millones de árboles durante 20 años 300 especies de árboles 300 de plantas nativas más de 170 especies de pájaros 30 especies de mamíferos 15 especies de anfibios y reptiles que ahora tienen este lugar tienen un nursery también de plantas y por lo tanto tienen una cantidad de centros de educación también de todo tipo para reforestación 17.000 personas han estudiado esto y se han beneficiado una gran cantidad de personas a través de los proyectos que se han realizado de educación ambiental y también tiene una gran cantidad de ranches de ganado digamos de campos de ganado que han sido restaurados para ver cómo pueden realizarlo de esta manera se ha convertido en un modelo para restauración de campos de ganado esto es un ejemplo también importante que cada vez es más relevante en Costa Rica en los 80 y 90 se enfrentó varias deforestaciones con problemas importantes debido a la expansión importante del ganado en los 90 el cambio es un el país es un cambio muy importante con respecto al uso de la tierra conservación de los bosques con un programa que se llama Payment for Environmental Services pago por servicios ambientales en ese momento había un ministro que implementó el programa PS en 1997 para que que compensaba preservar a los dueños de las tierras para preservar parte de sus campos y redujeron alguna de la tierra de alto valor para fruta por ejemplo de alto valor y en última instancia también fue muy importante porque hubo un impuesto al gas de 3,5 que desviaba de armar a los agricultores para realizar la reforestación hubo muchos pasos que llevaron esencialmente fue eso ese 3,5% lo que ayudó la reforestación para la biodiversidad en realidad a veces no es demasiado este es un un bosque digamos donde se ha beneficiado a través de este un documentario muy importante que hemos visto es rewilding for america el doctor repel ha escrito algo muy importante que se puede leer en general a pesar de que a veces no puede estar uno haciendo reforestación de la tierra o convirtiéndolo nuevamente en tierra silvestre en una sabana o en una pradera si uno permite por ejemplo que descanse la tierra no usando para pastura esto es mucho mejor para el suelo para la biodiversidad solamente realizando eso dejando de usarla para pastura aparte de algunos esfuerzos también tenemos un documentario documental llamado The Territory muestra aquí la pandemia y la deforestación y las nuevas tecnologías que están ayudando en este momento a las comunidades indígenas acá tenemos agribusiness o agronegocios y el equilibrio y que ocurre con estos cambios con la dieta basada en plantas pero no se afecta a las comunidades en todo el mundo como las comunidades indígenas como pueden ver aquí que han tenido una tierra que ha sido deforestada las comunidades negras también la acción ambiental tiene que también tratar de estos temas como ha sido dicho como Hopkins por ejemplo no se puede tener el cambio climático sin sacrificar las zonas y no se puede sacrificar las zonas sin tener la eliminación de personas y sin esto sin el racismo no se puede lograr esto por lo tanto estas son las causas la gran mayoría de los monocultivos son ineficientemente realizados es importante tener las mejores formas de digamos de agricultura basada en plantas estas no son las opciones las mejores opciones pero muchos de los cultivos se pueden realmente cultivar de una mejor manera por supuesto legumbres por ejemplo biológicamente puede arreglar sus micrógenos nitrógenos y dependen realmente de muy pocas fertilizantes por lo tanto estas son formas veganas de poder realizar la agricultura regenerativa poder por ejemplo cultivar dos cultivos conjuntos de manera regenerativa para poder utilizar los fertilizantes sintéticos y brindar una gran cantidad de proteínas y nutrientes para y liberar también una gran cantidad de tierra hay muchas diferentes maneras de realizar los trabajos de maneras orgánicas en todo el mundo por muchas razones muchas son razones económicas motivadas por el medio ambiente pero hay una tendencia cada vez más de hacer esto de usar la forma vegana de realizar la agricultura regenerativa John Well por ejemplo hay también acá un handbook llamado The Veganer Grower Handbook que es muy importante también para poder realizar esta agricultura regenerativa bueno el aumento entonces de la dieta basada en plantas es muy bueno para la salud pero también para implementar estas acciones que favorecen hay componentes también psicológicos en cuanto al cambio de comportamiento es muy personal es muy cultural por supuesto y entonces estas dietas basadas en planta pueden ser también importantes pueden acelerar esta transición y va a venir también con muchos beneficios también para el medio ambiente y para el uso de la tierra y esto muestra algunos de los cambios acá tenemos por ejemplo los gases de efecto invernadero y los beneficios para el medio ambiente y también es importante la acción del gobierno para implementar los cambios muchos gobiernos han brindado guías sobre la base de la ciencia para reducir el consumo de carnes por ejemplo se han cambiado también con subsidios en las escuelas en los hospitales en las instalaciones están tratando de hacer un enfoque holístico pero hay nuevas dietas también donde se está promoviendo realmente la alimentación basada en plantas a partir de estas iniciativas del gobierno en las guías por ejemplo en Suecia están diciendo coman menos carne elijan más plantas o más vegetales en Brasil también hay una gran variedad de alimentos basados en plantas para poder causar menor estrés ambiental y estrés sobre los animales también hay guías que están yendo a dietas más en otros países en la Unión Europea por ejemplo están tratando también de llevar a cabo estas ideas y esto también tendría que tener que ver con el tema del greenwashing hay muchas tácticas en la Unión Europea estas nuevas iniciativas que están ocurriendo probablemente el año próximo veamos más así que hay fuertes están promoviendo fuertemente este greenwashing para poder prohibirlo de alguna manera otra solución es justamente después de rediseñar esta infraestructura para alimentos en Nueva York por ejemplo el alcalde lanzó justamente estas estas comidas basadas en plantas en hospitales hospitales públicos allí vieron esto como iniciativas también con distintos eslogans en escuelas públicas también lo hicieron en eventos y lo interesante aquí es que hay como ciertos guiños de comportamiento aquí hay un académico que ha estado estudiando todo esto y ha demostrado que al duplicar la proporción de las comidas basadas en vegetales ofrecen un aumento entre 41 y 79 por ciento de aumento en lo que son lo que es nutrición entonces a veces uno puede tener una medida una perdón una comida deliciosa pero lo importante es aparte de tener estas opciones disponibles en distintos espacios simplemente aquí quiero destacar algunos de los consensos científicos en torno a esto desde luego está ocurriendo mucho en los medios con respecto a presentar distintas vistas u opiniones cuando se tiene que ver con comida con carne si tiene beneficios o no ambientales en general el consenso científico sigue siendo que tenemos que migrar hacia lo que es basado en plantas y esto es significativo no tiene que haber creo que tiene que haber alguna forma gradual de poder hacerlo pero el informe aquí del IPPC del E-Lancet que tiene que ver con el futuro de la alimentación basada en plantas indicó que nada de lo que nosotros hagamos puede tener que ver con como la comida los alimentos la agricultura y el uso de la tierra está causando este daño a nivel ambiental global entonces sin cambios grandes o importantes nuestro sistema de alimentos va a continuar deteriorándose desde luego aquí este consenso científico tiene que haber ya mencioné el informe IPCC del panel intergubernamental sobre cambio climático vemos aquí la adherencia de las distintas agencias y organizaciones internacionales donde muestran la necesidad de migrar el mayor la mayor migración va a cambiar el escenario actual a partir de las dietas basadas en plantas y estos hay algunos grupos que pueden ser más o menos conservadores pero todos llegan a este consenso tenemos esta opción de migrar hacia lo que es la la alimentación basada en plantas vemos aquí la posibilidad de restaurar la biodiversidad para poder detener las emisiones de dióxido de carbono y si no nada se hace la adopción de estos patrones de consumo occidentales para el 2050 van a mostrar realmente un altísimo deterioro con extinción de algunas especies como lo hemos visto así que no tenemos opciones tenemos que tomar las decisiones correctas y tenemos algunas formas para poder alcanzarlo mi trabajo lo pueden encontrar en plant based data también estoy en twitter en instagram en redes sociales uso el mismo identificador el mismo hashtag y el mismo handle también así que me pueden encontrar pero quisiera cerrar diciendo que este tema es bastante claro en cuanto a lo que es el consenso científico pero es bueno también encontrar a personas que potencialmente pueden migrar hacia la alimentación basada en plantas hay algunas corporaciones que están obviamente planteando algunas encrucijadas porque están tratando de normalizar algunas otras conductas pero creo que tenemos que amplificar las soluciones que están al alcance nuestro eso es todo gracias muchas muchas gracias nicolás y muchas gracias a todas las personas que están aquí escuchando ahora tenemos todavía 10 minutos para responder algunas de las preguntas o todas si es que alcanzamos que ya han enviado voy a comenzar con la primera pregunta que dice según el artículo presentado de un escenario sin productos animales podría reducir las emisiones totales de gases de invernadero en un 28% y en un escenario con una reducción del 50% de productos animales la reducción de emisiones totales era de un 20% ¿por qué se da el mayor impacto en la reducción con el primer 50% y posteriormente la reducción tiende a ser no lineal? Es una muy buena pregunta no sé exactamente cómo fue desagregado eso pero sí sé que esto fue un meta análisis muy en profundidad creo que uno de los mejores que hemos visto en la última década y hay una hay una desagregación también pero no sé si exactamente el 50% en realidad era en todo el mundo o regional pero eso puede haber tenido cierta incidencia Gracias Luego dice una pregunta para distinguir un concepto ¿la agricultura regenerativa es lo mismo que lo que se conoce como carne grass fed y si no ¿cuál es la diferencia? Muy buena pregunta realmente no es lo mismo grass fed la carne grass fed típicamente sería una carne de ganado terminada o que ha comido o basada en pasturas ¿sí? pero no se envía a un feedlot a este ganado mientras que la agricultura regenerativa involucra involucra también la integración de lo que es animales y cultivos tiene también este pastoreo en masa entonces va moviendo el ganado que puede ser beneficioso en realidad para evitar lo que puede ser la degradación del suelo pero puede utilizar ciertos productos que utilizaban 2.5 más en realidad de tierras al ir cambiando el ganado pero no es peor que el sistema típico tradicional pero ninguna de ellos en realidad se compararía con lo que puede ser una reforestación de los ecosistemas originales entonces al migrar a lo que puede ser esta dieta basada en vegetales en realidad liberaría gran parte de esa tierra entonces otra solución a lo que puede ser la agricultura regenerativa no puede compararse en realidad a lo que son los feedlots intensivos porque lo pensamos en términos de cuánto territorio también tomaría o capturaría si al menos se presentara justamente una gran reducción bueno lo pensaría pero generalmente esto no es el caso esto es simplemente una táctica para que la gente se sienta un poquito mejor pensando en que el animal en realidad fue alimentado a base de pastura sino en un feedlot perfecto la siguiente pregunta dice si la respuesta final va a ser siempre hacia reducir la producción de carnes y de animales de granja ¿cómo va a poder lograrse habiendo tanto conflicto de interés económico con industrias ganaderas en el mundo entero? ¿cómo conversa esta solución que parece ser la única con estas industrias cuyo objetivo es totalmente contrario hacia un crecimiento económico hay esperanza de que cambie a alguna solución que considere de que cambien las industrias perdón a alguna solución que considere la reducción de la producción de sus productos? creo que es una muy buena pregunta también existen algunas inversiones pequeñas de estas compañías de carnes en estas alternativas de alimentos basados en plantas no estoy no estoy seguro de que estén convencidos en realidad de que en el futuro su modelo de alimentos basados en animales en agricultura animal sea realmente la solución entonces está eso en términos del corto plazo hay muchos grupos que están trabajando en la rendición de cuentas de estas compañías para lo que puede ser la deforestación entonces hay cadenas de supermercados hay distinta provisión de alimentos que quieren justamente exigir la rendición de cuentas hay otro grupo que ha hecho un muy buen trabajo en exigir la rendición de cuentas a estas grandes empresas como JBS porque ellos dicen que en realidad no saben de dónde viene su carne no saben cuáles son las cadenas de suministro que están involucrados tiene que ver con ellos dicen una tercerización pero nosotros podemos trackear esto podemos rastrear esto por satélites dónde está el metano dónde está liberándose de dónde vienen esos animales dónde están las áreas de pastura entonces esto no va a poder sostenerse mucho más esto va a tener su impacto y con respecto a la información falsa esto exige también muchos esfuerzos de distintos ángulos la educación es un gran agente aquí la regulación de políticas también por ejemplo lo que ocurre en la Unión Europea en el último año que va a entrar en vigor el año próximo que va a prohibir el greenwashing para ayudar a los consumidores también a tener más transparencia en la información que reciben esto es todo bueno pero va a tomar tiempo también un informe se publicó unas semanas atrás sobre esto así que está saliendo todo esto a la luz es un gran tema wow no tenía idea que iban a prohibir el greenwashing en Europa qué buena noticia ojalá aquí también sigamos la tendencia la siguiente pregunta dice entre las medidas individuales que podemos hacer en casa es la alimentación la que genera el mayor impacto en el cambio climático es decir cambiar de alimentos de productos animales a productos vegetales comparado con dejar de usar plásticos de un solo uso la reducción en el tiempo de las duchas cambios en el medio de transporte etcétera creo que para la mayoría de las personas en el mundo creo que el migrar hacia las dietas basadas en plantas es lo mejor que se puede hacer particularmente en aquellos países que tienen una huella de carbono fuerte de todas maneras si alguien vive en una ciudad que normaliza el caminar o por ejemplo el andar en bicicleta bueno a lo mejor esto no es accesible para todas las personas desde luego podemos trabajar en rediseñar ciudades para que esto mejore por otro lado pero no tiene que ver todo con el consumo individual a veces creo que vivir un estilo de vida minimalista también es importante si bien la segunda diapositiva de la presentación tiene que ver con lo que son las acciones subestimadas como por ejemplo a veces uno piensa que no es importante y es pequeño comparado con lo que son la emisión de gases invernaderos desde luego pero todo va sumando entonces creo que es una combinación de cosas que desde luego el alimento es el número uno eso es en el 2018 que mostraron de 20 a 30% de la huella de carbono individual se reduciría de utilizar o de migrar a una dieta basada en plantas entonces ese es un puntapié y de ahí en adelante depende de cada uno gracias yo sé que recientemente publicaste un reporte sobre la desinformación de parte de las industrias ganaderas nos podrías hablar más sobre este documento y dónde conseguirlo si pueden ir a mi instagram o mi twitter y va a estar en el enlace superior fue publicado con freedom food lights es una nueva organización que está trabajando sobre transparencia alimentaria y abordando también el greenwashing y la información errónea o la desinformación en uno de estos informes hablo justamente de lo que puede ser la información falsa o la desinformación después hablo de las distintas industrias que utilizan esta táctica para poder dilatar el cambio y hay muchas similitudes a lo que pueden ser industrias previas puede ser el gas el petróleo el combustible tiene que ver justamente con cómo estas compañías académicos representantes van a utilizar las mismas tácticas que fueron utilizadas anteriormente para indicar que a lo mejor el tabaco era saludable o que no generaba daño es el mismo tipo de tácticas que estamos viendo repetir el tema en el caso de los alimentos es que están aumentando estas pasturas ideales que se ven como ecológicas y amigables pero hay mucho de eso que es falso y se apoyan en esto pero mienten en estos secretos de la industria para normalizar su negocio y el informe cubre dos ejemplos distintos en los últimos dos años y por otro lado también hablo de doce soluciones distintas también de organizaciones y de personas en todo el mundo que están tratando de lidiar y abordar este gran tema un tema muy importante y un importante documento también de parte de Xochimenoop podemos enviarles a todos la información al respecto para que lo puedan descargar en nuestras plataformas de difusión incluyendo nuestro newsletter por el tiempo no podremos seguir respondiendo preguntas así es que ya nos toca despedirnos y en primer lugar agradeciendo por supuesto a nuestro invitado de hoy día a Nicolás Carter por su participación en esta conferencia y por todos los contenidos que compartió con nosotros y su expertise en el área es muy valioso y estoy segura de que todas las personas aquí presentes y quienes vean esta grabación después van a estar muy agradecidos de esta presentación también gracias antes de que todos los demás se vayan les voy a dejar algunas informaciones importantes en primer lugar agradecerles a todos y todas por participar de esta charla la primera del año del ciclo de conferencias internacionales el próximo jueves 25 de abril tendremos la segunda conferencia aquí tendremos invitada a la doctora Adrián Fue Berman de la organización Farmed Out que nos expondrá en base a su experiencia sobre el marketing de las farmacéuticas que se dirige hacia los médicos te puedes inscribir desde mañana en la misma página donde te inscribiste a esta presentación pueden seguir a Xochimenoop en el instagram arroba Xochimenoop guión bajo cl y también pueden acceder a las grabaciones de esas conferencias de estas conferencias en nuestro canal de youtube por último si les gustó esta actividad queremos invitarlos a ver otras conferencias que hemos realizado hacia atrás y las pueden encontrar en nuestra página web y en nuestro canal de youtube traducidas al español un saludo para todos y todas y que tengan muy buenas noches muchas noches